Dios soberano sin pecar Te adora toda tu creación Delante de tu trono caen A ti toda la adoración En sufrimiento y tempestad Bajo tus alas estaré Tus enemigos subirán Tu nombre mi victoria es Alaba al Padre y al Hijo Y al Santo Espíritu Vestido en gracia y en poder Tu nombre sobre todo es En el valle de aflicción El vino y me completó Su voz a casa me volvió Su paz como aguas fluye hoy Alaba al Padre y al Hijo Y al Santo Espíritu Vestido en gracia y en poder Tu nombre sobre todo es Alaba al Padre y al Hijo Y al Santo Espíritu Y al Santo Espíritu Vestido en gracia y en poder Tu nombre sobre todo es Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo es la gloria Por siempre Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo es la gloria Por siempre Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo es la gloria Por siempre Alaba al Padre y al Hijo Y al Santo Espíritu Vestido en gracia y al poder Su nombre sobre todo es Alaba al Padre y al Hijo Y al Santo Espíritu Vestido en gracia y al poder Su nombre sobre todo es Su nombre sobre todo es No te bendecirá No te bendecirá No te bendecirá Gracias.